Dicen que en Babilonia está prohibido fumar Dicen que en Babilonia quiero salir a caminar Quiero salir a ver el sol caer Quiero salir a fumar de esa rica miel Sin semina y my brain solo quiero salir a caminar Quiero salir hasta el amanecer Quiero salir y fumar de ese rico quemque Porque es otro día te tienes que levantar Y por más que no quieras tienes que ir a trabajar muy duro Para poder pagar la vida sin futuro que te ofrece Babilonia En el furgón quiero paz man Fuma la hierba del rey Salomón Porque ya nos la dio porque saca el dolor Y es tan buena para la meditación que digo Quiero salir a caminar Quiero salir a ver el sol caer Quiero salir a fumar de esa rica miel Sin semina y my brain solo quiero salir a caminar Quiero salir hasta el amanecer Quiero salir y fumar de ese rico quemque ¿Cómo es posible que en Babilonia Este prohibido fumar de esa rica miel? ¿Cómo es posible que en Babilonia Este prohibida la gacha? Quiero salir a caminar Quiero salir a ver el sol caer Quiero salir a fumar de esa rica miel Quiero salir a caminar Quiero salir hasta el amanecer Quiero salir y fumar de ese rico quemque Y por qué, por qué es tan natural Digo que la hierba es tan solo una planta Frenda, que es algo medicinal Pero por el dinero acá es ilegal Y ellos dicen que en Babilonia Está prohibido fumar Dicen que en Babilonia Sin semilla, ¿sabes? Sin semilla